Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. ¿Pues ha ido a firmar hace más de esta operación el retorno de la Asamblea Senta? Pues a falta de los datos definitivos estamos muy preocupados porque hemos notado un incremento de la sinistralidad y de la accidentalidad en carretera. Y especialmente hemos notado que se sigue manteniendo la sinistralidad en la red secundaria. Quizá las administraciones públicas no están invirtiendo lo suficiente en ese mantenimiento de la red secundaria, que es donde se produce el 70% de los accidentes con víctimas. Y además hemos visto que precisamente en épocas de crisis aumentan los recorridos de interior. Quizá eso de ir a visitar a los familiares, al pueblo, pues este año especialmente en épocas de crisis se ha notado especialmente. Y respecto del retorno, queremos hacer dos recomendaciones. Una, que precisamente se descanse lo necesario, porque la fatiga, observamos que siempre en las operaciones de retorno hace media en los accidentes, accidentes inexplicables, en rectas, que alguien se ha salido de la carretera sin saber por qué. Y luego cuando profundizas es porque alguien ha querido aprovechar al máximo ese tiempo de ocio. Y en segundo lugar, aumentan en estas fechas precisamente los accidentes por alcance. Quizá cuando hay retenciones, los automovilistas en esas operaciones de retorno se confían demasiado y no mantienen la distancia de seguridad. Y son, si no accidentes graves, sí accidentes que provocan molestias, especialmente por alcance de lesiones de cervicales. Y que es simple y llanamente porque no respetamos la necesaria distancia de seguridad. ¿Qué peculiaridades hay en esta operación de retorno? Pues quizá es que hemos observado la proximidad en otras festividades, como es la del Puente de Mayo, que quizá haya habido personas que se hayan repartido ese tiempo de ocio. Es lo que quizá, así como otros años, la Semana Santa se anticipa y no están tan juntos esas festividades, es lo que ha podido determinar la peculiaridad, la distinción, junto con que este año es una situación de crisis que, evidentemente, lo vemos por el consumo de carburante, está reduciéndose la movilidad de los españoles. ¿Y podemos hablar un poco de cifras, del número de accidentes o fallecidos en los últimos dos o tres años? Bueno, en los últimos dos o tres años, precisamente por la tendencia que ha habido, que tráfico ha atribuido a las últimas reformas legislativas, el carnet por puntos, la reforma del Código Penal, y que nosotros atribuimos en especial a una mejora de la red de infraestructuras, creemos que el descenso que ha venido motivándose en estos periodos de Semana Santa, creemos que hay que tener mucha precaución porque se está cambiando la tendencia y se está produciendo una desaceleración, es decir, los porcentajes de reducción que en los últimos años se estaban produciendo este año ha cambiado esa tendencia y es lo que nos debe preocupar, que precisamente ya va a costar más, cada vez más, el reducir el número de accidentes y de víctimas y los porcentajes de accidentes y de víctimas. ¿Y qué estrategias o qué operativos va a poner en marcha tráfico para evitar que realmente el número de accidentes el año pasado aumentó la vigilancia, el año rara? Además, ¿cuál entra el mejor de los 110 minutos? Sí, yo creo que especialmente con respecto a la velocidad no hemos notado que haya un incremento de la vigilancia, al contrario, hemos notado que incluso no están todos los radares operativos y eso puede hacer que no se esté controlando suficientemente los supuestos excesos de velocidad ante los nuevos límites, pero sí creemos que debe abordar cuanto antes la puesta en marcha de los nuevos planes estratégicos de seguridad vial. Hacer análisis de muy pocos días es muy comprometido y además podríamos llegar a conclusiones erróneas, pero sí estamos observando las tendencias, es de que cada vez cuesta más, de que se está produciendo una desaceleración y por tanto para poder mantener los ritmos de descenso de víctimas y de accidentes hay que abordar inversiones en infraestructuras, el factor infraestructuras es fundamental, hay que mejorar la red de carreteras y especialmente la red secundaria que es donde se producen la mayoría de los accidentes de tráfico y hemos visto como en Semana Santa se sigue confirmando este dato y por otra parte yo creo que hay que analizar ya de una manera microscópica y territorialmente donde se está produciendo ese incremento de la sinestralidad. Los núcleos de usuarios de la vía como son los motoristas que también se está produciendo un repunte, el ver el tipo de usuario, por ejemplo, del transporte ligero por carretera a través de furgonetas, también hay que vigilarlo. En definitiva, lo que hay que hacer no son grandes medidas de tipo genérico, sino que hay que ir ya analizando microscópicamente dónde se puede o dónde se está produciendo ese repunte. Gracias. 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 Gracias.